El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló hoy de la contraofensiva ucraniana que comenzó a mediados de junio e hizo referencia al avance que están realizando las fuerzas de ese país. Dijo que Ucrania está ganando terreno de manera gradual, esto lo pronunció durante una intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y donde a su vez reivindicó el apoyo a Ucrania. Una vez más dijo que debe continuar dicho apoyo y también mencionó que los combates son muy duros pero que han sido las capacidades de romper la línea de defensa rusa y eso muestra la importancia de la ayuda y también la disposición a seguir apoyando a Ucrania. Recalcó que ambas instituciones son diferentes pero tienen mucho en común. Ha hecho hincapié en que la guerra de Ucrania ha hecho que esta cooperación sea aún más importante, es la guerra más brutal que hemos visto. Esto lo destacó el secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg.